¿Qué? No veo a nadie que pueda hacerte daño. ¡Pino! ¡Pino! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pepito! ¡Voy a ser un artista! Un momento, no te apures. ¿Recuerdas lo que hablé de la tentación? ¡No! Bien, es él. No, Pepito. Es el honrado Juan. ¡WTF! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Esto es lo que vas a decirle. No puedes ir al teatro, se lo agradeces igual, que lo sientes, pero debes ir a la escuela. ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Uh! ¡Ah! 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 Ah, ¿qué hago? Ya lo diré a su padre. No, sería feo. Lo traeré yo mismo. Pinocho, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿A la escuela? Sí, eh, yo... Anda, dile. Iba a la escuela y encontré a alguien. ¿A alguien? Sí, eran dos monstruos con boca de lobo. Oso, oso, eso es mentira. En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón. También encuentras pollos y costillas asadas al estilo pásparo. Y las micheladas al 2x1 todos los días. Nuestro horario es de 12 p.m. a 7 p.m. Estamos en el entronque por la entrada del auto usado. Don Camarón, el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Ok, bolicos. Ok, bolicos. Gracias por ver el video.